¿Cuántas producciones cinematográficas son las que se van a estar lanzando ahorita mientras está el proceso electoral? Bueno, las producciones se siguen grabando. El año pasado tuvimos 59 producciones, yo les hacía el comparativo de más de una por semana al año. Este año esperamos superarlas. Las producciones se siguen realizando, no tiene ningún tema de injerencia a la veda electoral porque no hay un tema de que se dé o que se otorgue alguna prestación directamente a la sociedad, sino es una empresa privada que viene a desarrollar una filmación y la derrama económica que se genera es cuando llegan a los municipios y pues digamos que ahí hacen todas las contrataciones, no solamente extras, sino de productos y servicios. ¿Qué municipios son los que tienen estas filmaciones? Para la serie de bandidos de Netflix que les comentaba son Veracruz, Boca del Río, La Antigua, Perote, Las Vigas y me parece que Antón Lizardo, también la zona de Antón Lizardo en una paraza. Gracias, secretario.